Buenas noches a todas y todos. Con el Frente de Izquierda logramos ser la tercera fuerza en la provincia y en todo el país con planteos muy claros. Rechazar el ajuste y al FMI. Salarios y jubilaciones que recuperen ya lo perdido con la inflación. Reducir la jornada laboral para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, sin rebaja salarial y así poner la tecnología al servicio de las mayorías y no de la ganancia de unos pocos. En las PASO muchos expresaron su descontento con el gobierno. Te respondieron con un gabinete encabezado por el ajustador y antiderechos Mansur. Ahora te van a hacer nuevas promesas, pero te dijeron que ibas a llenarle ladera y sigue vacía. Los que gobernaron con Macri prometieron pobreza cero y se fueron con 4 millones de nuevos pobres. Otros quieren puro capitalismo salvaje. Desde el Frente de Izquierda vamos a sostener en este debate las medidas que necesita el pueblo trabajador para conquistar un futuro.